Unos jóvenes bajan por las escaleras del colegio Nuestra Señora del Carmen de Orihuela al son del himno de la Champions. Van a disputar un partido de fútbol. Hasta aquí todo normal. Lo que no es tan normal viene ahora. Los dos equipos que van a disputar el partidillo llegan al centro de la pista y ni cortos ni perezosos al son del himno nacional hacen el saludo fascista. ¡Viva España! ¡Alta a los brazos hijos del pueblo español! ¡Que vuelven a resumir! ¡Soy a la patria que tú os he visto! ¡El azul del mar es la vida al censor! El vídeo corría como la pólvora por internet y decimos corría porque ha sido retirado de YouTube tras denunciar a Izquierda Unida estas imágenes y pedir a la consellera de Educación, María José Catalá, que ordene de inmediato una inspección de la consellería. La diputada autonómica de Izquierda Unida, Esther López, considera que estos hechos no pueden quedar impunes y deben ser investigados. Asegura que los colegios sean públicos o privados, reciban o no subvenciones, no pueden tolerar ninguna apología fascista. Piden depurar responsabilidades que irían desde la dirección del centro a la retirada incluso del concierto económico. Por las imágenes se deduce que había público en las gradas y lo que habría que esclarecer es si había monitores, profesores de educación física o algún responsable del centro que de existir no hace nada por parar el saludo fascista, como se ve en las imágenes. Todo lo contrario, parecen satisfechos de su gesta y aplauden todos los jugadores, alumnos del centro. La concejal de Educación de Orihuela, Rosa Martínez, se reunirá con la dirección del centro para pedir explicaciones.